Mitos de hacer el delicioso en el agua. Uno, vas a tener más humedad, ¿no? Uno dice agua que abajo todo va a resbalar de poca madre, pero es falso, lo que sucede es que en realidad te vas a secar. Dos, en la alberca no hay riesgo si no uso globito. Por supuesto que hay riesgo de AIDS y también de embarazo. Lo que sí sucedería es que si termina afuera, los amiguitos nadadores se morirían en chinga. Y cuidado porque el globito se puede romper mucho más fácilmente. Entonces, además de no ser muy seguro porque el globito se puede romper fácilmente porque allá abajo no se está humediciendo bien la situación, es un gran foco de bacterias. Entonces tengan mucho cuidado. Yo recomiendo hacerlo mejor aforita, pero si les ganó la calentura, entonces después hagan pipí y echen su regaderazo sí o sí. Y ojo, no porque un hombre saque a sus amiguitos nadadores en la alberca que, please, no lo hagan. O sea, no sean cerdos, ¿no? O sea, no se trata de eso. Pero no hay ningún riesgo de embarazo. No hay manera de que el amiguito nadador nade por toda la alberca y diga, hey, hey, tú. Y se entró. No, no pasa. Se murieron antes. Entonces no se preocupen por eso.